Pana que me envió esta pita, que nadie compita, tome el atrevimiento de ponerle una cifra, pero en vivo, ellos son testigos, que yo soy el mejor por lo que digo, mira que lo que que yo no he escrito, yo soy el favorito, en esta demandelo a los jevitos, ey, que no compita, este se montó en esta maldita pita, yo si soy un gallo, ninguno se juega, Ale R15 represento mis banderas, hasta la cruz, cállese la boca, te jodiste tu, cuando entro a la cabina, corran, que le soy fiel a los tenis, como soy fiel a la gorra, y tomate a tu zorra, conmigo tu porra, este es tu velorio y del café, no te toca ni la porra, mira que lo que, vamos a ser de un coro, pa que vean como yo entono, ey, ustedes son falsos y no pueden, bolsa la palanca, Ale no se cansa, y nunca no descansa, falsos y no pueden, bolsa la palanca, Ale no se cansa, y nunca no descansa, sonamos brutales, chivas de fuego letales, si eres rabia entonces jales, porque hacen los pedales, porque vamos pa la calle, encima de los instrumentales, ey, ya te sabe el coro, cuando monte un verso, yo quiero que lo repitan todo, yo soy el más duro, en esto tengo mi respeto, porque yo soy un molleto, en esta no soy ambireto, mira que lo que, que así que improviso, y el raperos que se pase en este vídeo, yo lo piso, mira que lo que, por poco, por todo el estilo, pero tengo el ritmo, nadie va a parar conmigo, mico, por eso en la cabina ellos tiemblan, cuando este loco se entra, y una vez siembran, saben que ellos siembran, pa de cochecear, pero, ah, ah, me equivoqué, no, soledad, no saben de cosechar, lo que siembran, yo soy de cosecho, mi misma siembra, porque yo siembro, letra con talento, yo soy el mejor, abre dentro el movimiento, aunque no estoy pegado, no, yo sé que tú estás pegado, sí, y Pile Cuarto está ganando, pero si tú besas a tu mujer, le temen hoy, tú se lo estás mamando, soy el dueño de tu casa, cuando tú estás trabajando, que no compito, es un rap en vivo, a esto no pongas pito, vaina macabra, voy a controlarme y no digo malas palabras, ey, que ellos son duros, ellos son duros, representan con letra de mujer y no representan ni su escudo, mira que lo que palomo, rojo, azul y blanco, en esta represento, porque yo si no soy manco, y dejo de si yo afingo el lapicero, y dejo de si yo afingo el lapicero, y dejo de si yo afingo el lapicero, y por qué, por qué, ustedes son falsos y no pueden, bolsa la palanca, ale no se cansa, y maca no descansa, son amos brutales, chispas de fuego letales, cierre el rabia, entonces jale, y póngase los medales, porque vamos pa' la calle, encima de los instrumentales, al R15, esto es un re en vivo, para que ustedes vean como estoy de mente, improvisando, palomas, muero